Y ya ves que al final Siempre aparece algún planeta en que habitar Mira bien y verás Detrás de las montañas siempre canta el mar Sueña una isla si estás perdido Si en la noche faltan mapas donde anclar Busque en la brisa voces iguales Si en la orilla nunca encuentras la verdad Sueña una isla si estás perdido Si en la noche faltan mapas donde anclar Busque en la brisa voces iguales Si en la orilla nunca encuentras la verdad Busque en la brisa voces iguales Si en la orilla nunca encuentras la verdad La la la, la la la, la 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 patriarcal Gracias.